Mami aprovecha ahora que estoy soltero y sin compromiso, ¿oíste? Esta noche voy a toa, va a hacer lo que pase, por eso te dedico estos compases El como soy no se aprende, así se nace, tú me conoces, yo nunca bando con disfraces Desde que me vi quise hacer enlace, pero no hay otra que camine como tú lo haces Si vas con tu amiga llamo a mi secuace y si andas sola, mucho más me satisface Quiero saber si con un baile me complace, al bailar quiero que me abrace Que todo el mundo vea cuando contigo yo arrase, y puede ser que mi cuarto sea el desenlace Eso de conocernos no la hace, pero si pones la lavadora yo pongo el AC Y verás que este negro sí tiene clase, soltero y sin compromiso es la frase Mami ahora no llevamos hasta el piso, en casa no hay que pedir permiso Se convierte en guiso, lo que organizo, soltero y sin compromiso Vas a ver como te caliento y te frizo, y aunque no te ofrezca el paraíso Te voy a dejar, vamos a descarraíso, soltero y sin compromiso Yo no soy Jerry Sivera, pero es casi un hechizo, tan solo con verte me erizo Que te conociera, así el destino lo quiso, lo hará correcta en el momento preciso Tengo pelo rizo porque soy mestizo, tengo la química igual que huizo Pongo un queso bien como el suizo, y si tu pones la pizza yo pongo el chorizo Tú y yo nos parecemos como mellizo, y si llamas a tu amiga somos trillizo Yo no me pierdo un guiso, porque no tengo espinaca tengo a copo liso Yo te analizo y te valorizo, no te dejes llevar por lo que el otro te hizo Ando fuerte y por eso te aviso, que estoy soltero y sin compromiso Mami esta noche vamos hasta el piso, en casa no hay que pedir permiso Se comió el guiso, lo que organizo, soltero y sin compromiso Vas a ver como te caliento y te frizo, y aunque no te ofrezca el paraíso Te voy a dejar, vamos a que carraíso, soltero y sin compromiso Mira Adam, dale la ñapa Soltero y sin compromiso 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 Perreo.